Siete vehículos fueron recuperados por los uniformados de la seccional de tránsito y transporte del Departamento de Policía del Magdalena Medio durante el fin de semana en las vías nacionales de la región. Esta última semana estamos presentando la recuperación de siete vehículos, de siete automotores, cuatro motocicletas y tres vehículos que fueron recuperados en los diferentes planes de prevención y control, especialmente en las áreas de prevención en jurisdicción de la troncal del Magdalena Medio. Quiero resaltar que estas actividades hubo capturas por los delitos de receptación, hurto de automotores y falsedad marcaria. Hay un dato importante, es que estas camionetas, dos de ellas habían sido hurtadas en la ciudad de Medellín y una había sido hurtada en la ciudad de Cali y venían en tránsito por la troncal del Magdalena Medio. Y en la solicitud de antecedentes es donde logramos la recuperación de estos vehículos y la captura de las personas que venían conduciendo los mismos. Es de resaltar que en el caso de las motocicletas, las cuatro motocicletas recuperadas, una de ellas fue aquí en la jurisdicción del Distrito Especial de Barranca Bermeja, otra fue hurtada en jurisdicción del municipio de Puerto Berrío, la otra fue hurtada en la ciudad de Valledupar y la otra fue hurtada en la ciudad de Bogotá y que se encontraban también en nuestra jurisdicción haciendo su tránsito estas motocicletas. Los propietarios de dos de los vehículos recuperados agradecieron a las autoridades por esta labor, asimismo aseguraron que el robo de sus vehículos había afectado significativamente su economía. Primero que todo agradecerle a la Policía Nacional por su eficaz acción, la recuperación del vehículo. Digamos que nosotros compramos insumos en Medellín, dejamos el vehículo mientras hacíamos la compra, cuando salimos el vehículo ya no estaba. Muchas gracias, muchas gracias porque ya digamos que esa es la herramienta de trabajo y hemos recuperado el vehículo, agradecimientos a la Policía Nacional. Alegre, alegre porque realmente no pensábamos que la íbamos a recuperar, gracias a la Policía, a todos que han colaborado realmente, se fue hurtada desde el mes de agosto, pensábamos que ya no se iba a recuperar, pero gracias a Dios, por lo menos ya gracias a ellos. Era negra e infinito, con azul y ahorita es gris y tenía otra placa, por supuesto hay que habilitarla y tener otro duplicado. Asimismo las autoridades dieron a conocer que han logrado la recuperación de 51 vehículos en la región del Magdalena Medio. El Departamento de Policía Magdalena Medio con todas sus unidades han logrado la recuperación de 51 vehículos, vehículos como motocicletas, maquinaria amarilla y obviamente los vehículos que estamos presentando el día de hoy acá. Y asimismo se han presentado 26 personas a la Fiscalía General de la Nación por el hurto de automotores, 21 de ellas por el delito de receptación y de cuales 9 de ellas han sido capturadas aquí en jurisdicción del Distrito Especial de Barranca Bermeja. Las autoridades instan a la comunidad a denunciar cualquier hecho delictivo del que sean víctima o cualquier actividad sospechosa a la línea de atención 123. Gracias. Gracias.